Música 9 de la mañana en punto, la gran minga nacional o el gran paro agrario nacional que se ha venido desarrollando durante los últimos días ha generado que se taponen algunas vías o que se creen barreras en algunos ejes carreteables en el país y en el departamento del Tocó tenemos la situación presente en las dos vías han ocurrido heridos producto de los enfrentamientos entre personal del ESMAD y las comunidades indígenas pero ahora se suma otro actor a la situación pero más bien como tratando de impedir o presionar a los primeros actores en las comunidades indígenas para que levanten el paro, ¿cómo es la situación Pedro? Mire Juan Gabriel, ayer recibimos imágenes e información, hemos estado tratando de comunicarnos con algunos de los líderes indígenas que adelantan la protesta, no ha sido posible, pues ya conocemos que está abierto acá la Quindó Pereira, ¿no? pero lo que tiene que ver con Quindó Medellín sigue el bloqueo señor, ahora los camioneros han decidido bloquear a la altura del 7 Carmen de Atrato para tratar de impedir que le llegue alimento a los indígenas señor es decir, ustedes no nos dejan pasar a nosotros, pues entonces tampoco va a pasar nada que nos lleve alimento a ustedes recuerde usted que ayer vimos imágenes del carro donde iba la prensa, ese mismo carro sirvió para que, en lo que tiene que ver con Quindó Pereira y la información que me dan ahorita es que este cierre, que estamos viendo es a la altura del kilómetro del 7 ya se puede ver una valla allá en las afueras del hotel del 7 y se estarían organizando para bloquear también a la altura de Bolívar es decir bloquearían de Quindó hacia Medellín y de Medellín hacia Quindó es decir, tratar de meterlos en una encerrona es una de las estrategias que que utilizan a veces los negociadores de paro cuando están sentados en las mesas de negociación señor eh los organizadores de es decir, las autoridades casi siempre salen comen y vuelven y entran señor a los que están protestando y negociando los dejan encerrados allí después de casi 13, 14 horas de usted no ingerir nada termina negociando lo que los demás proponen es una estrategia que están utilizando los los camioneros pues tienden una encerrona prácticamente a los indígenas también había que recordar que los indígenas también estuvieron manifestando que las autoridades habrían obligado o habrían quemado algunos de los insumos que ellos ya tendrían dentro de la carretera o sea, sumaría esto la falta de insumos más los insumos que ya se habrían perdido por culpa de las acciones de las autoridades mire, se pone uno a hacer un análisis y es el siguiente, cuando hay paros por parte del gremio de los camioneros se llama a la unidad, se llama al acompañamiento a los demás gremios y hemos visto cómo salen los mismos a acompañar y a arengar y a reclamar por los derechos de los camioneros ¿cómo entendería uno ahora que ante esta reclamación de las comunidades indígenas del campesinado, los camioneros adopten esta actitud o este comportamiento? ¿sería algo para analizar qué está sucediendo allí, la comunicación entre los gremios, entre los representantes cómo está, porque eso indicaría que no hay un acompañamiento ni hay beneplácito por parte de los camioneros con lo que están realizando en estos momentos Mire, yo se lo decía, si no ayer, se lo decía antes de ayer yo creo que los indígenas o los líderes que tienen que ver con la vía Quito-Medellín están desgastados, señor porque han venido haciendo un tipo de cierres que sin darle información a nadie mucha gente no sabe por qué se están injustificados Sí, no se sabe por qué cierran las vías hay denuncias de que a veces lo hacen solamente por pedir plata es decir, yo creería que de pronto esto ha llevado a que pierdan credibilidad a eso súmele las pérdidas que tienen los camioneros lo que les toca vivir ellos en las vías a lo que se expone entonces, algo está pasando que tiene vulgarmente mamado a los camioneros, señor que no le están apoyando esta vez en lo que tiene que ver en la vía Quito-Medellín También es importante sumar la negativa de las comunidades indígenas a conversar con el señor gobernador que también se hizo presente esta semana o sea, que no tendrían la interlocución del gobernador ante el gobierno nacional toda vez que ellos han pedido que la interlocución sea directamente entre sus autoridades nacionales con las autoridades del gobierno nacional Mire, cada vez se les va cerrando más el círculo ayer hubo un enfrentamiento finalmente con el ESMAD en este punto en la carretera Quito-Medellín pudimos conocer en su momento que ya los enfrentamientos habían iniciado hasta ese entonces no se había reportado heridos de ninguna de las partes pero ahora se les suma este tema del cierre o el impedimento de que les llegue abastecimiento en temas de la comida decir que podríamos estar hablando de que les quedan pocas horas o pocos días estando allí apostados en la vía Complicada, complicada situación, señor veo, veo y lo repito desgastado a lo que tiene que ver los indígenas con este lado de la geografía del departamento del Chocó entre Chocó y Antioquia pues y anoche nada más para hablar de este cierre alguien estaba buscando tiquetes para venirme de Jinkidó el más barato 284 mil pesos imagínese había cupos pero a esos costos y se nos vino el puente vienen vacaciones habíamos anticipado aquí vacaciones ya hay universidades en vacaciones así que va a ser un complique tratar de llegar desde Quibdó desde Medellín perdón hacia la ciudad de Quibdó todo esto se le suma se van sumando personas que no van a estar de acuerdo con el paro que van a manifestar su descontento y pues no le hace bien a las comunidades indígenas quienes deben estar pensándolo muy bien para volver a realizar este tipo de parálisis hay que hacerlo ya meterle en un tema de seriedad y protestar cuando sea necesario y no hacerlo por situaciones que no tienen nada que ver con el beneficio para todos porque mire si las exigencias son las mismas ¿por qué se puede negociar Quibdó Pereira y por qué no se puede negociar con los indígenas de la Quibdó Medellín ese sería el otro análisis señor si los de acá deciden abrir quedarse en la vía pero a los lados postados a lado y lado ¿por qué los de Medellín no? entonces allí es donde me imagino va el descontento también de tanto de camioneros como de la gente de los transportadores de buses las empresas se está perjudicando el comercio aquí ya ha empezado a mostrar desabastecimiento menos mal abrieron la de Pereira pero si se mira el alto porcentaje de personas que se afectan por ese tipo de cosas pues no van a encontrar mucho apoyo los indígenas y sígane sumando más factores la situación climatológica tampoco ayuda cuando abran la vía la vía va a seguir con los mismos problemas que venía presentando toda vez que no se han podido adelantar los trabajos para poder adecuarla completamente y que el tránsito siga siendo el normal usted está hablando de derrumbes ¿no? Sí señor Bueno pues con este panorama nos vamos a ir a este fin de semana esperamos pues que se pueda conjurar este tema de un paro a nivel nacional para que entiendan de una vez las comunidades indígenas que están aportadas sobre la vía que ya es hora de permitir que los vehículos lleguen a sus destinos con sus pasajeros sin ningún tipo de traumatismo Sí hombre lástima no hayamos podido hablar había un líder transportador que iba a hablar y el con el señor Andrade que también hablamos ayer no sabemos en qué punto de la geografía está sin señal para que nos hubiera dado un reporte real nos ha hablado la Cruz Roja del sector del Carmen es la que nos ha dicho también de que hombre ya se estaban alistando para el bloqueo del otro frente lástima pues que nos tenga nos tengamos que ir sin informarle a la gente de la realidad del momento del momento en este momento pero lo que nos dicen es eso ya se va a adelantar el bloqueo por el lado de Bolivia entonces para que la gente tenga precauciones no meterse por la vía aquí en Medellín digo lástima porque ya volvemos el martes no podemos estar informándole periódicamente pero la realidad en el momento es la que le estamos entregando señor permítame también invitar a la gente de la zona del San Juan específicamente del municipio de Ismina y de Andagoya pues el señor Martín Murillo va a estar visitándolos a ellos quien es Martín Murillo es la persona que se encarga de llevar la carreta literaria un proyecto que ya viene con más de nueve años a nivel del país y lo que busca es incentivar la lectura entonces vamos a tener este testimonio de la próxima semana pero queremos invitar a las personas a que si llegan a ver a este señor con esta carreta deambulando por sus calles se acerquen él busca empezar a dar a conocer a las personas a los niños especialmente y a los adultos mayores el tema de la lectura el acercamiento a los libros la importancia de esto entonces va a estar en la ciudad de Ismina a partir de las nueve y media de la mañana debería ya estar arribando a la ciudad y empezará su recorrido sobre las diez y media once de la mañana mire esta es una persona que le hemos visto realizar estas labores en la costa del país en la costa atlántica y desde hace nueve años viene trabajando con este proyecto ha sido distinguido por diferentes casas editoriales por algunos medios de comunicación y ese tema de rescatar y devolver nuevamente a los ejemplares en físico es importante toda vez que la tecnología como es de conocimiento general pues ha desplazado la asistencia de las personas a las bibliotecas para el tema de la lectura en físico y no todo el mundo tiene acceso a la tecnología y a la oportunidad de descargar libros aún teniendo la tecnología en la mano hay que recordar que este señor es chocuano es quinto señor 100% chocuano sí señor con discípulo tengo la oportunidad de estudiar con Martín hombre lo que pasa es que ya las barbas a mi las canas el proyecto empezó en cartagena pero es bueno recordar que es chocuano que es una persona que como él mismo lo ha manifestado quería venir a aportar ya teniendo algo que aportar y no venir a decir voy a aportar si Martínez es una persona chocuana de Quibdó vivió de Quibdó mucho tiempo después decidí irse a Medellín y la verdad perdimos contacto mucho tiempo cuando ya lo vuelvo a ver lo veo en el cuento de la carreta literaria es un joven que estudió pues joven para una época ¿no? es jovencito en el claret es un claretiano de tiempo completo aquí tuvo negocios también un joven en su momento emprendedor montó un puesto de empanadas en toda la carrera séptima con calle 30 allí innovó un negocio digo innovó porque pues no se vendían ese tipo de arepas aquí mejor dicho unas arepas rellenas ahora ya las veo por muchas partes fue la primera persona que que innovó aquí con ese negocio le fue muy bien muy bien vendía demasiado y ahora está metido en el cuento travieso muy travieso en la escuela demasiado travieso cuando joven también muchas personas tendrán historias de Martín hoy está metido en el campo de la cultura la literatura las letras llevando y transportando literatura por todo el país señor señor su carreta literaria allí lo acompaña tiene su carreta donde él va tiene su carreta para vender la carreta literaria y sabe cómo llegarle a la gente allí lo vemos que está utilizando diferentes elementos allí lo vemos con unos títeres y más y eso de alguna manera pues capta la atención de los niños y de las personas jóvenes y finalmente pues terminan recibiendo de buena manera la información que esta persona quiere transmitirle en cuanto a la importancia de la lectura también permítame recordar y felicitar a las personas del hospital San Francisco de Asís en el área infantil en el área de pediatría que son los que han permitido que esta iniciativa llegue ellos tienen una pequeña biblioteca donde los niños pueden ir y participar en actividades lúdico-recreativas que les permitan a ellos despejar su mente no tener que estar pensando todo el tiempo en la enfermedad en el dolor en lo que los está quejando y esto es lo que ha permitido que Martín Murillo se haga presente en las instalaciones del hospital San Francisco de Asís que fue donde se hicieron estas imágenes Felicitaciones para ellos 9.12 de la mañana ayer tuvimos la oportunidad de acompañar los despojos mortales de nuestro compañero Eugenio Perea el cementerio de esta capital y hubo muchas manifestaciones asistencia masiva de público los periodistas también se hicieron presentes Pedro en este acto que pues como repetimos tenía como finalidad pues acercarnos a la familia y darles a entender de que nos encontrábamos en estos momentos sintiendo el dolor que ellos pues les embarga por la pérdida también de un ser querido si señor mire fuimos testigos en el cementerio allí se hizo lectura de algunos documentos algunos decretos algunos reconocimientos a Eugenio Perea García la gente del del silencio el barrio del silencio la junta leyó allí donde manifestaba por ejemplo va a estar la bandera del silencio los nueve días allí en la casa de Eugenio Perea le van a hacer también nueve misas la otra era que estuviera el ataúd con la bandera del silencio así se cumplió el círculo de periodistas del chocó también hizo presencia también el consejo de X2 donde el señor Aristides Mena popular batalla fue el que hizo lectura del documento conocía algunas facetas en lo que leían de Eugenio Perea que no conocía no sabía que había ganado premio como periodista en el tema cultural creo que en el 88 por allá alcancé a escuchar algo así y hombre pues creo que fue muy merecido muy merecido acompañado por la la banda la banda de San Francisco casi una orquesta montada pues allí despidiendo al popular Pegareu como lo llamaban sus más cercanos amigos en un acto completamente merecido Pedro pero continuamos diciendo que todas estas personas que han representado tanto para nuestro departamento pues es importante que las actuaciones y las manifestaciones se realizaran en vida toda vez que es lo que finalmente las personas se llevan pero pues bienvenido el acto todo este tipo de manifestaciones que se hicieron para nuestro compañero de Eugenio Perea si mire se me acercó ayer en el cementerio una dama y me decía lo que usted está diciendo que pues al ver que leían tanto comunicación con tanto desqueleto vea las casualidades de la vida precisamente esta dama que está allí en el medio cuando uno está hablando la verdad porque nos cogió el aguacero ¿no? fue un acto después que se llegó al cementerio bastante largo porque la verdad hace rato no veía que se hicieran tantas resoluciones y reconocimientos y me decía que por qué siempre pues esperar a que la persona se muera para hacer un tipo de reconocimiento yo creo que esto ya se devolvió costumbre y decía ella que menos mal que todas las flores que le iban a dar cree que ya se las entregaron o sea que es una dama que recibe muchas flores vamos a un fin de semana bastante o una semana completamente bastante difícil para el periodismo chocuano con la pérdida de Carlos Manuel Díaz Carrasco y en este caso Eugenio Perea a quienes a sus familiares desde aquí el canal RTB les hace llegar una voz de condolencia y de apoyo de acompañamiento en este proceso doloroso no es fácil para nadie sabemos que son los decimios de la vida pero nadie está preparado por una situación de esta sí señor muy fuerte ayer la nietecita una de las nietas de Eugenio fue la que tomó la vocería para dar los agradecimientos al público y como es lógico se quebró cuando intentaba hablar es un acto muy doloroso también aprovechemos estas imágenes para invitar al acto que va a haber hoy de el popular Monodías que a las 4 de la tarde pues estará en la Catedral San Francisco de Asís y luego serán esparcidas sus cenizas en el Río Atrato 109 de la mañana 17 minutos con estas imágenes de la despedida que se le hiciera a nuestro compañero Eugenio Perea el día de ayer en el cementerio de esta capital nos vamos por el día de hoy no sin antes agradecerle a todos nuestros televidentes quienes nos siguen a través de TV San Juan Cable Selva Canal 5 en Bahía Solano y a través de todas las redes sociales quienes están pendientes de todo lo que acontece en el departamento del Chocó desde otras latitudes del mundo 9 de 17 nos vamos muchas gracias en la Catedral de la Catedral ¡Suscríbete! 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 Ortopédicos del Pacífico Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Julio César Puten Rojkovich médico oficiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 9448 Restaurante Bar Doña Jacinta con el mejor ambiente para los mejores momentos donde usted además de almorzar o cenar podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía Restaurante Doña Jacinta La verdadera sazón de mi tierra Platos típicos Frutos del río y del mar Bebidas y licores Atención de todo tipo de eventos sociales Contáctenos en la calle 26 número 955 en el barrio Alameda Reyes o a través de los teléfonos 314-729-1193 317-272-4754 o al 310-313-6312 Restaurante Bar Doña Jacinta Gran torneo de Masi Baloncesto en honor a Guido Mosquera en las categorías más 40 y más 50 ramas masculina y femenina lugar Coliseo Cubierto Eduardo García Vega de la UTECHE del primero al 6 de junio no te lo puedes perder siempre hemos tenido la mirada puesta en lo que pasa afuera todos tenemos un deseo en común conocer el mundo ahora es el mundo quien quiere conocernos Grupo Empresarial E10 presenta Borde Balay Conjunto Inmobiliario Estamos orgullosos de lo que somos y queremos compartirlo Borde Balay es un proyecto inmobiliario que ofrece apartamentos oficinas consultorios y un hotel creado en alianza con una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo Hotel Park Inn by Radisson que cuenta con más de 1,370 hoteles alrededor del mundo Borde Balay es un espacio creado para darle calidad de vida a la familia chocoano y para abrir las puertas de nuestra tierra y así enamorar al mundo entero Borde Balay Conjunto Inmobiliario Hotel Apartamentos oficinas y consultorios Comienza una nueva vida en el lugar que soñaste vive el progreso del Chocó Ortopédicos del Pacífico Ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado Especialista en Ortopedia de Columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como